Cansada es como se siente la comunidad ocañera ante los constantes hurtos que se registran en el municipio y así fue como se dejaron ver los habitantes del barrio La Piñuela que se unieron para aprender a dos presuntos ladrones que poco antes habían hurtado el celular a una joven del sector. La situación se presentó el domingo y la rabia de la comunidad era tal que optaron por hacer justicia por su cuenta, incinerando la motocicleta en la que se transportaban los vándalos. Dos sujetos en motocicleta intimidan a una ciudadana en la cual pues con arma blanca le hurtan su teléfono celular y emprenden la huida. Inmediatamente esta ciudadana pues da aviso a las autoridades, se inicia la persecución, metros más adelante pues la ciudadanía junto con la Policía Nacional logran pues interceptarlos, se tiene la captura de un sujeto, la recuperan el teléfono celular pero pues la ciudadanía en la huida de sus sujetos pues se caen e incineran la motocicleta de los mismos, es capturar una persona, la otra huye. La valerosa acción de la comunidad fue la que permitió este importante resultado operativo donde se dio captura a una de las personas que al parecer tenía azotado al sector. El castigo para el supuesto ladrón fue ejemplar pues la motocicleta quedó en pérdida total. No es la primera vez que en medio de indignantes casos de inseguridad la comunidad opta por estos mecanismos de justicia personal en la que deciden incinerar los medios de transporte de las personas que cometen actividades delictivas.